En América Latina y de Colombia, rápidamente nos vamos a Argentina en este momento para actualizar la información y ver cómo han sido las afectaciones de lo siguiente. Hoy como una medida de fuerza por 24 horas por parte de Fraternidad, un grupo, un gremio, justamente uno de los más grandes, que decidió tomar esta decisión y esto ha afectado a varios miles, millones de usuarios. Vamos a actualizar todo esto. Mariela Diegues en Argentina nos cuenta los detalles. Mariela, adelante, ya contigo. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos arriba del tren de la línea Mitre, uno de los tres ramales de la línea Mitre que el nuestro en este momento es el que termina en el partido de Vicente López Andi. Bien. Como vos decías recién, la medida de fuerza está en plena ejecución. Este tren transita a no más de 30 kilómetros por hora. Lo hemos podido constatar con una de las aplicaciones que miden la velocidad. En este momento ya hemos salido hace unos minutos de la estación Retiro y el tren es como si recién saliera todo el tiempo. Porque circula a una velocidad que es menos de la mitad de lo que todos los días este tren tiene que circular, que es entre 60 y 80 kilómetros por hora. En plena ejecución esta medida, como vos lo decías, Oscar Maturano es quien, el titular del gremio, uno de los gremios del sector ferroviario, y es quien decidió esta medida de fuerza, habiendo anunciado también un paro absoluto para el próximo martes. Hoy es una medida de fuerza, no hay paro de trenes, los trenes circulan, por supuesto que con demoras, porque al no hacerlo a la velocidad habitual, los trenes van muy despacito y este tren que, por ejemplo, tendría que haber salido con mucha anticipación, salió, por supuesto, demorado. Un millón de personas afectadas por esta medida de fuerza, Andy, es un millón de personas la que todos los días toma estos trenes, en general cualquiera de los trenes que salen del área metropolitana de Buenos Aires. Como te decía, en plena ejecución la medida, los trenes no circulan a más de 30 kilómetros por hora, menos de la mitad de la velocidad habitual y ya el anuncio de un paro general completo de actividades para el próximo martes. ¿Qué es lo que piden los trabajadores de los trenes, Andy? Sí, ellos dicen no un aumento de salario, sino que los salarios vayan aumentando en la misma medida que la inflación y también mejoras en todo lo que es la infraestructura de los trenes. Vamos a caminar un poquito para que ustedes puedan percibir cómo este tren salió hace muy poquito de retiro. Sí. Te escucho, adelante, Andy. Bueno, primero que todo me llama poderosamente la atención que el artista, el cantante, sigue diciendo presente, no importa la medida de fuerza, sigue regalando su talento allí en el vagón. Lo que sí, quiero que me digas, ¿qué hora es en Buenos Aires en este momento? No estamos en ninguna hora pico, ¿correcto? En Buenos Aires en este momento es hora pico, son las cuatro y media de la tarde y te diría que sigue. Mira cómo está vacío. De nueve, sí, de nueve y diecisiete es, te diría, el horario de oficina más común en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que ahora los horarios de trabajo se han ampliado o acortado dependiendo de cuál es el régimen de cada uno, pero sí, esta es hora pico y evidentemente a sabiendas de esta medida de fuerza mucha gente probablemente ha decidido no tomar el tren hoy porque eso implicaba llegar mucho más tarde, Andy te escucho. Claro, nosotros, es decir, cuando digo nosotros, la prensa, los medios de comunicación insistentemente tratamos de llevarle el mensaje a la ciudadanía y a pesar de que todo el mundo cuenta hoy con un celular donde también se puede informar, quiero asumir que hubo personas que se encontraron con esto de frente sin saber que esta medida estaba tomada por 24 horas. ¿Pudiste ver pasajeros que se encontraron con la sorpresa sin tener noción de que esto estaba sucediendo? No, la mayoría de la gente sabía que esto iba a pasar, pero vamos a tratar de constatarlo con algunos de los pasajeros que están acá. Muy buenas tardes, perdón, ¿usted sabía de la medida de fuerza? ¿Sabía que los trenes iban a circular a menor velocidad? Sabía, sí. Y de todos modos decidió tomar el tren. Sí, obviamente, sí, porque es lo más rápido igual, aunque vaya lento. ¿Lo usa habitualmente? ¿Es pasajero habitual de los trenes? Todos los días. Bien, y el paro del martes que viene, ¿cómo lo va a impactar? Y bueno, ahí si el paro es completo, tendría que recurrir a otra cosa. Muy bien, muchísimas gracias. Contame, ¿viajás todos los días en tren? Disculpa, me estoy trabajando. Ah, perdón, disculpas. Bueno, lo intentamos, algunos sí, algunos no. ¿Te puedo molestar un segundo? ¿Sos pasajera habitual de los trenes? No, bueno, muy bien. A ver, ¿sos pasajera habitual de los trenes? Señora, usted toma el tren todos los días. Bueno, algunos quieren hablar, otros no quieren hablar. Tuvimos suerte con el primer señor. Claro. Como te decía, como recién salimos del retiro, la mayoría de los pasajeros descansan. ¿Viajas en tren habitualmente? Sí. ¿Sabías que hoy iba a haber una medida de fuerza, que los trenes iban a circular como máximo a 30 kilómetros por hora? No, no sabía, la verdad. No sabía. ¿Se nota que el tren va muy despacito hoy? Sí, para todos, la verdad, como una hora. Yo salí a las 2 en Bursaco y hasta ahora no llegué, estoy yendo al Parque Sarmiento. Claro. Y va muy lento. Claro. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Señora, ¿es pasajera habitual de los trenes? Sí. ¿Sabía de esta medida de fuerza? Sí, sabía. Y de todas maneras decidió tomar el tren. Sí, 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 avisé en el trabajo y ya se solucionó. Ya todos saben. ¿Se percibe que el tren va despacito? Sí, 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 demoró, llegué como 45 minutos más tarde. El martes que viene ya hay anunciado un paro total de los trenes, ¿cómo se va a arreglar? Bueno, me arreglaré con colectivo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, de todo un poquito. Sí, Mariela. Este, el tren es una manera, este ramal, este ramal que sale de retiro es bastante cómodo en general. No es uno de los ramales donde hay más gente. Este ramal específicamente es bastante cómodo. Por eso es que probablemente a pesar de la medida de fuerza la gente ha decidido tomar el tren de todas maneras, Sandy. Sí, Mariela, te agradezco muchísimo también por haber podido conversar con la gente y también con aquel que se encontraba trabajando muy ocupado. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Vaya difícil trabajo, pero acá se está cumpliendo la labor con el corazón y con todo el respeto. Te agradezco, Mariela, por este contacto. Ten tú una excelente jornada. Hasta luego.